Cuando amanece y anunciase Marcia, Dios te perdone Así soy yo Me dijo que no le importaba Enfrentar lo que fuera Con tal de evitar mi boda Pues se va a enfrentar a la muerte ¡Ay! Se lo advertí Te dije que no se metiera conmigo Se lo advertí Se lo dije Van a meter a la cárcel a un hombre inválido Van a aprovecharse de mí No seas comparde Tú no tuviste compasión con los de Hugo Navarro ¡Con mi familia! Además la justicia está antes que nada ¿Y a dónde me van a llevar? A la isla ¿A la isla? Sí Aquella cárcel donde por tu culpa estuve encerrado 10 años de mi vida Los más terribles Ahora le toca a ti Y en ese lugar Pagarás tus culpas Ahora tienes que ayudarme a esconderlo donde nadie lo encuentre ¿Entendiste? Ayúdame, compache Ayúdame, por favor Él tuvo la culpa Te lo juro que él tuvo la culpa Él tuvo la culpa Era un maldito Yo se lo advertí Yo se lo dije Por eso lo hice Y lo hubiera hecho mil veces más Hoy la cantina está muy llena Ay, por suerte No nos damos abasto Si quieres te ayudo No, ¿cómo crees? No estás acostumbrada a hacer estas cosas Claro que te ayudo Además es una forma de agradecerte que me hayas aceptado Está bien Pero, mía Por favor, lleva estas cuatro cervezas a la mesa de allá Pero no creas que lo vas a hacer diario, ¿eh? Con permiso ¿Quién lo dijera? Un alugo navarro trabajando de mesera En una cantina de quinta Pues no le veo nada de malo No sé por qué me sorprende Atilio Montenegro fue el que te educó, ¿no? ¿Qué se podía esperar de ti? Prefiero servir mesas Que ser alguien como tú Eres un vil que no tiene escrúpulos para hundir a los demás Vaya, vaya, vaya ¿Quién iba a decir que el poderoso Atilio Montenegro Se haría detenido en su propia casa Como el más vil de los delincuentes? ¿Es cierto eso, Atilio? ¿Te llevan detenido? Pero no será por mucho tiempo No van a poder comprobar nada No habían dicho que ya no había pruebas en tu contra Conseguimos las pruebas Ahí están Papá, papito, papito, papito No, yo no quiero que te lleve preso No, yo no quiero, yo no quiero Yo no quiero que te lleve preso, papá No, 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 no El que nada debe, nada teme Muy pronto voy a estar de regreso Y los que ahora me acusan Tendrán que pedirme perdón Ya cállate Estás aterrado ¿Cómo te atreves? ¿Cómo puedes aprovecharte de un hombre Que esté en una silla de ruedas? Desde que llegaste a este pueblo empezó nuestra tragedia ¿Por qué no te vas? ¡Lárgate! ¡Lárgate por siempre! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Ya, ya, ya! ¡No, 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 ya, ya! Señor director Aquí tiene el expediente del señor Montenegro Aquí será un preso más Así que no espere ninguna deferencia Ni trato especial No entiendo su comentario De todos es sabido Que en un tiempo usted sobornó al antiguo director del penal Para que se ensañara con un preso Ignacio Lugo Navarro Está usted muy mal informado Yo nunca me ensañé con nadie Solo intenté que se hiciera justicia Ignacio Lugo Navarro era un delincuente Por eso estaba preso Tampoco vine a darle explicaciones ¿Dónde está el antiguo director? ¿Qué fue de él? El antiguo director Está pagando sus injusticias Encerrado en esta misma prisión ¡Ey! ¡Me aguanta! ¡Ya! Está aquí Uno de los guardias que tengo comprados Me informó que capturaron a Atilio Montenegro Y que está aquí en la cárcel Atilio Montenegro me abandonó a mi suerte Cuando liberaron a Alcon Luna Y por su culpa estoy preso Pero ya llegó el tiempo De vernos las caras de nuevo Ya llegó ese tiempo Por fin Por fin logré lo que me propuse Por fin logré que Atilio Montenegro Pagara por todos sus crímenes Él está en la cárcel Está preso Bienvenido señor Que disfrute su estancia Mésiles No voy a estar aquí por mucho tiempo Pronto voy a salir libre Pese a quien me pese ¿Cómo no? Yo no me opongo a que se cumpla la ley Pero Pero no deja de dolerme lo ocurrido Aunque Atilio y yo no somos nada Hemos crecido Y nos hemos querido como hermanos ¿Y de dónde vienes a esta hora Marce? Fui a buscar al padre Pedro Para Para decidir la fecha De la ceremonia religiosa Es que me preocupó mucho Lo que me dijiste Que se quería ir de viaje Y quise por irme de acuerdo con él Antes de que se fuera ¿Qué te dijo? No lo encontré Lo más seguro es que ya se fue de viaje Ay, si es así ¿Quién nos va a casar, mi amor? No te preocupes Estoy seguro que el padre Va a volver Para casarnos Estoy feliz Estoy feliz Mucho gusto que me acompañes En la editorial A mí también Que sigas trabajando Como escritor Eso te va a distraer De tus penas Y no te vas a sentir triste Ya ves que no puedo creer Que Que me vayan a publicar otro libro ¿Por qué no? Tus poemas son sentidos Intensos Son solamente poemas Que hablan de El amor perdido Bueno, mira Dejemos el tema Porque no quiero Que te pongas triste Antes de salir para acá Fui a buscar al padre Pedro Pero me encontré En la iglesia cerrada Bueno, pues No sé Seguramente salí de viaje Como Marcia dijo, ¿no? Pues ojalá que Regrese a tiempo Para oficiar tu boda religiosa Con Marcia, ¿no? Porque si no Pues ¿Qué? ¿Cómo nosotros? Ignacio ¿Qué pasó, Juan Pablo? Lucrecia Qué bueno que los veo Qué gusto No puedo creerlo Pero Nos has caído del cielo Bueno ¿De veras? Tanto así Bueno, es que mi madre Está un poco preocupada Porque el padre Pedro Salió de viaje Y no sabemos Si va a regresar Para oficiar la misa Me voy a casar con Marcia ¿Vas a casarte con Marcia Por la iglesia? Sí Pero Ignacio Bueno, ya lo decidí, Juan Pablo No voy a cambiar de penal Ay, yo le seguro Que no sé De qué me habla Isidro Ni siquiera sé Que son esas cosas De las tabas Ay, ¿por qué habría Yo de llevármelas? Quiero cabalmente Que la verdad No pretendas engañarme Solo tú estuviste en mi choza Cuando fuiste a ver a María Lola Yo salí por un momento Y dejé las tabas Sobre la mesa Bueno, pero eso no quiere decir Que yo las tomé Quizá María Lola No, señorita Ella me lo habría dicho Ella está mal de la cabeza Es cierto Pero nunca miente Y menos a mí A quien considera a su hermano Yo le repito Que no sé nada Y si me disculpa Yo me tengo que ir Me compré mi cofre Sí, sí Enseguida llevo a la unidad ¿Vas a llevarte algún coche? Sí Llévate este Lo acabo de revisar Gracias Nunca te había visto Eres nuevo Vení a suplir a un compañero Que se enfermó Ah Luego nos vemos Órale Que te vaya bien Aquí tiene la copia De su contrato, señorita Gracias Aquí está su unidad Muchas gracias Que le vaya bien Hasta luego Hasta nunca, Mariana Este Será el último día En la vida de Mariana Ya no tendré que preocuparme por ella Nunca Nunca más Han sido muy amables En invitarme a comer Pero ya es hora De regresar al banco Para ver qué me resuelven Sobre el préstamo Mucha suerte, Mariana Vendré a visitarlas En la primera oportunidad Que tengan Y ustedes Hagan un esfuerzo Y dense una vuelta Por el pueblo Lo más seguro Es que nos veas Por allá muy pronto ¿Cómo Doris y yo Ya nos quedamos sin trabajo? Pues Al cerrar el casino Y el hotel Todos los empleados Nos quedamos en la calle Cómo me gustaría poder ayudarlas Pero ahora no tengo manera Quizás más adelante Por lo pronto En la cantina Todavía queda un cuarto desocupado El que era de Yadira Ahí se podrían quedar Cuando lo deseen Pues muchas gracias Por la invitación, Mariana Cuídate Y cuida también A nuestro sobrino Me está pidiendo Que traicione A don Artilio Montenegro ¿Qué tanto Te preocupa? No me salgas ahora Con que eres un hombre Agradecido Y con conciencia Pero es que El patrón El patrón es el patrón Si se entera Que lo he traicionado Me mata ¿Cómo te va a matar Encerrado en una cárcel? No seas estúpido Además Hay muchos secretos Que te comprometen Y te unen a mí Es conmigo Con quien tienes Que quedar bien Conmigo Nada más Piénsalo Compadre Buenas noches Cállense Miguelina está dormida ¿Qué pasó? Quisimos venir a avisarte Que fuimos a dar una vuelta Por el río ¿Y luego? Seguí igual, compadre El nivel del agua No sube Paso, mecha Pues vamos a esperarnos Para mañana En una vez se compone Y trae más agua Y si no, compadre Pues ¿Qué vamos a hacer? Tengo que felicitarte, Iván Fue una jugada maestra La que le hiciste A sus muertos de hambre Nadie va a sospechar De usted, jefe Claro que no sospecharán Para eso me he cuidado Muy bien la espalda Nadie va a sospechar Que para detener El paso del agua Manda hacer excavaciones Subterráneas En lugar de que el río Siga su cauce natural Lo estoy drenando Por el subsuelo Yo no he sabido Nada de la señorita Mariana Tampoco sé si Ella está enterada De que usted está preso No sé nada de ella, patrón Cuando regreses Quiero que me traigas Noticias de Mariana Quiero saber qué hace Si ha visto Ignacio ¿Cómo está? Pero sobre todo Quiero saber Cómo reaccionó Cuando le dieron Que estoy en la cárcel Por culpa de ese infeliz Le prometo cumplir Sus órdenes Al pie de la letra, patrón Lo veré tan pronto pueda Uy, uy, uy Se te olvidó Que yo estoy aquí Escuchándote, ¿verdad? Así que el pelón Que acaba de irse Es tu criado Dime, Atilio ¿Por qué te interesa Tanto la señorita Mariana? Pues eso no es Asunto tuyo No, no, no lo es Pero podría ser Tú sabes por qué estoy preso Por violador Me encantaría Conocer a esa tal Mariana Digamos Más cercanamente No dirías Te mataría con mis propias manos Si intentas acercarte a ella Pero ¿qué estoy diciendo? Tú eres más que un infeliz muerto de hambre Que nunca va a salir de esta prisión Fíjense con todo Muchas gracias No te importa Si nos vamos contigo Claro Para nada me importa No me llevas luego Gracias No, no, gracias Yo prefiero ir atrás No quiero ir atrás Te pareció un excelente detalle Que Juan Pablo aceptar oficiar la misa de mi boda ¿No crees? Sí, hijo Sí Te oigo muy entusiasmado por tu boda ¿No es así? Si me caso por la iglesia Sabes perfectamente que es porque tú me has orillado a ello Eso no es cierto Claro que lo es, Mariana Si no, dime por qué sigues ¿Por qué sigues a la batida de Montenegro? ¿Por qué sigues creyendo en sus mentiras? Yo no tengo por qué darte explicaciones Tienes razón, tienes razón No me las des Tampoco hay una explicación de De por qué sigues con esa actitud tan tonta Ignacio, Mariana Esta discusión no los va a llevar a ningún lado No te preocupes, Lucrecia Porque a mí ya no me importa lo que me tenga que decir Ignacio Buenas noches Kumache ¿Cómo encontraste a Tilio? Bien Dentro de lo que cabe El patrón me pidió que le contratara a un abogado y le llevara dinero Sí, sí lo tendrá No voy a negarme a ayudarlo Es más La próxima vez que vayas a verlo Iré contigo a la isla Bueno Si no se le ofrece nada más No, espera, espera No he terminado de hablar contigo Necesito una explicación ¿Una explicación? ¿De qué? Ya estoy enterada que cuando Mariana se perdió A Tilio y tú la tuvieron en un lugar llamado Bahía de las Islas ¿Por qué nunca lo dijiste? Bueno, yo... Yo... Yo no lo decidí ¿Fue el patrón quien lo ordenó? Sí, eso ya lo sé A Tilio mismo le dijo a Mariana que lo había hecho por su bien Pero yo tengo una duda muy grande Hay algo extraño en todo esto y solo tú me lo puedes aclarar Si lo sé, lo haré con mucho gusto, se lo aseguro El niño de Mariana ¿Nació muerto o vivo? Mariana dio a luz estando con ustedes y empezaba a sospechar Que ese niño no murió Y que María Lola tiene razón Comache Si tú le regalaste un recién nacido a Marcia Entonces ese niño es el hijo de Mariana, ¿no es cierto? Vas muy rápido, Ignacio Está ciega Está ciega Ese hombre lo está manipulando ¡No me hable! ¡Te está manipulando, Mariana! Vas muy rápido, hijo Ya, mamá Por favor, por favor, Ignacio Vas muy rápido Está bien, está bien, está bien, está bien No me voy a ir Ignacio Ignacio Hijo Hijo, hijo, por favor Ah ¡Suscríbete al canal! La señorita Isabel ya está sospechando. Me hizo muchas preguntas. Supone que el niño que usted tiene es el de la señorita Mariana. ¿Qué dices? Espero que no hayas dicho nada, imbécil. Por supuesto que no. Si hablo yo solito, me echo la soga al cuello. Además, yo me encargaría de que te hundieras hasta el fondo. ¿Está en el quirófano 2? Fue la única que llegó consciente. ¿Y los demás? ¿Los demás cómo están, señorita? En estado crítico. La más grave es la señora Lucrecia Vargas. ¡Ay, Dios! No sabemos si se va a salvar. Por favor, doctor. Por favor, salve a mi hijo. ¡Que no se muera! Se lo comió yo. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance. ¡Que no se muera! ¡Por favor, salven a mi hijo! ¡Sálvenlo, por favor! ¡Por favor, que no se muera! ¡Que no se muera! ¡Hijo! ¡Hijo! Por favor, por favor, díganos cómo están. ¿Cómo siguen? La señora Lucrecia es la más grave. Aún no le puedo dar informes sobre ella. Debemos esperar un tiempo para ver cómo reacciona. Quiero saber el estado de salud de Ignacio. ¿Cómo está él? Sí. El señor Lugo Navarro se encuentra en estado de coma. Por desgracia, no le puedo decir cuánto tiempo permanecerá en ese estado. Ignacio en coma, no. ¿Y mi sobrina? ¿Cómo está Mariana? La señora Mariana está siendo trasladada a su cuarto. Ya fue intervenida. ¿La operaron? Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, niña! ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Por favor, aquí ayúdeme al doctor! ¡Mariana! Vine a darte el pésame. ¿Pésame? No. No, por favor, ¿quién se murió? ¿Lucrecia o Ignacio? No, ellos viven. Te traigo una muy mala noticia. El hijo que estabas esperando se murió, Mariana. Acaban de operarte porque tu hijo se murió. ¡No! No, por favor, no puede ser cierto eso, por favor. ¡Mi hijo no está muerto! ¡No está muerto! ¡No! ¡No, por favor! ¡No!